Cuéntame, cómo te ha ido, en tu viajar, por ese mundo de amor. Volte a ti, dije aquel día, nada tenía, y tú te fuiste en mí. Háblame de lo que has encontrado, en tu largo caminar. Cuéntame, cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame, cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. ¿Cómo estás sin un amigo? ¿Qué te has conocido? Que yo tenía razón, es igual, vente conmigo. Aún sigue vivo, tu amor en mi corazón. Háblame de lo que has encontrado, en tu largo caminar. Cuéntame, cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Tú, tal vez, cómo te ha ido, no has conocido la felicidad. Cuéntame, cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame, cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame, cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame, cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame, cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. ¡Gracias! 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 Soy como el agua del río y por el camino me dejo llevar Porque aprendí que en la vida por todo lo malo algo bueno te da Quiero que me mires a los ojos y que no preguntes nada Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría que ya no puedes guardar Quiero que tus sueños sean olas que se van y ves como el viento en mitad del mar Quiero que la vida es un beso sin igual Deja que tus sueños sean olas que se van Deja que tus sueños sean olas que se van ¡Gracias! 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 ¡Gracias!